Este es el árbol de naranja, miren como está dando naranjitas ya, está lleno de naranjas, vean, wow, todo esto es magia de la lluvia, vean esto, la cantidad de naranjas que está dando este arbolito, me encanta, me encanta, vean eso, está tupido de fruta, y aquí va a ser necesario ponerle un buen abono para que estas naranjas crezcan lo suficiente, porque como se pueden dar cuenta esta ya está madurando, está muy pequeñita, necesita crecer más, y así es como van a madurar todas, entonces hay que ponerle abono, un sustrato muy bueno con calcio y fósforo, para que estas frutas se desarrollen del tamaño ideal, que no queden tan chiquitas, como esta que tenemos aquí, vean, sin querer queriendo ya se solita se soltó de la rama, pero vean, está muy pequeñita, necesitamos que esta fruta crezca al doble o al triple, entonces para eso hay que abonar muy bien la tierra, de este lado tiene, pero muchísimas naranjas, vean esto, vean que hermoso, wow, Petty ven, 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 vean que precioso, pues ahí está el árbol de naranjas chicos y chicas, y bueno vamos para acá, porque les quiero mostrar algo hermoso que descubrí el día de hoy, estamos ahorita en esta parte de la huerta, miren que hermoso se puso la bugambilia, se puso preciosa, vean que hermosos colores, wow, si saben que la bugambilia es bastante saludable, tiene muchas propiedades curativas, aquí en este mismo canal ya les compartí, cómo podemos hacer un té de bugambilia, y para qué es bueno, el té de bugambilia es excelente para la tos, para los bronquios, para los pulmones, así que si tienen bugambilia en su jardín, aprovechenla, está este hermoso sembradío que tengo acá, adivinen que sembré, bueno tengo varias cosas sembradas aquí, en esta tierra que es muy fértil, de un árbol que antes fue bastante productivo, que es un árbol de durazno, pero hace un año ya no quiso florear, ya no quiso dar fruta, y yo siento que es porque está invadido por este árbol de guamuchil, que ya se extendió muchísimo, vean cómo crecieron esos dos árboles de guamuchil, se extendió muchísimo, y ya sus ramas invadieron el durazno, siento que eso le está perjudicando al durazno, y por eso es que ya no ha querido florear, lo que yo he hecho es aprovechar esta tierra, que es muy fértil, la que está abajo del tronco, para sembrar varias cosas, ustedes ya vieron el video, donde sembré calabaza, y se dieron bastante bien, y en esta ocasión sembré melón, y miren, les voy a mostrar, aquí está floreando, así florea el melón, vean, esas son las florecitas del melón, vean qué hermoso florea el melón, tiene muchísimas flores, ven aquí hay más, y todo el tiempo está floreando, vean, ahí está, hay mucho bichito, porque acaban de cortar el césped, y junto al melón sembré, este hermoso chile, vean cómo está lleno de chiles, es de chile poblano, miren esto, son chiles enormes, que están creciendo acá, vean esto, está enorme, y está dando mucho chile, y por aquí tenemos un aguacate, les digo que esta tierra es muy fértil, todo lo que siembro se da, ahí está un aguacate, y está creciendo bastante, aquí hay más flores de melón, vean, y adivinen qué, y miren lo que tenemos aquí, ya está creciendo un hermoso melón, vean cómo se está dando el meloncito, todavía está pequeño, pero ya tiene sus arruguitas de melón, vean qué hermoso, ya está creciendo, yo creo en las dos semanas, ya lo voy a poder cortar, vamos a cubrirlo, para protegerlo, de los perros, y de los bichos, y ahí lo tenemos, y así van a crecer más, miren aquí tenemos, este es limón, aquí está creciendo un limón, este ya está grande, ya está, pues ya, ya nada más le falta, estirarse un poquito más, y miren lo que tengo aquí, esto es tamarindo, y todo lo que yo aviento aquí, de semillas, pega de inmediato, así que, en cuanto ya estén, de un tamaño, recomendable, los voy a tener que trasplantar, para que no se vayan a, pues para que puedan crecer, y dar fruto, y ahí está, miren, les quiero enseñar, cómo es que crecen, los meloncitos, aquí ya está creciendo uno, vean, así empieza a crecer el melón, ahí no sé si se grabó, no, porque se cortó, pero vean, 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 mi melón, está grandísimo, todavía le falta, pero vean el tamaño, está hermoso, 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 y bueno, porque esta tierra es suerte, pues porque le he puesto, bastante abono, esta tierra, la tierra de abajo, de este árbol, cuando sembré las calabazas, le puse tierra, de lombriz, hay una tierra, que te venden especial, que trae lombrices, y esa tierra es buenísima, para que nuestra tierra, sea fértil, para que podamos sembrar, cualquier cosa, y se pueda dar, sin ningún problema, vean, que hermosura,